Bienvenidas y bienvenidos a Gana tu día, el podcast. Estamos convencidos que nos encontramos en esta tierra para crecer y evolucionar. Aquí encontrarás las herramientas que te convertirán en la mejor versión de ti mismo. Toma el control de tu vida. Gana tu día. ¡Hurra! Bienvenidas y bienvenidos a Gana tu día, el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches cuando tú llegues a tu cama puedas decir, hoy yo gané mi día. Este quien te habla es Carlos Figueroa, cofundador de Gana tu día. Estoy aquí desde Puerto Rico para todo el mundo. Tú sabes que llegaste al lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de desarrollo de hábitos. Y sabemos que para lograr cualquier cosa que querramos en nuestra vida, tenemos que desarrollar los hábitos en esas áreas importantes de nuestra vida. Debemos enfocarnos en esas disciplinas diarias que las haces sin pensar. Eso es un hábito. Hoy nos encontramos más cerca de mi visión de llegar a 100.000 personas gracias a ti que estás aquí, que nos estás escuchando, que nos estás viendo. Y el único favor que yo te pido es que le envíes esto a algún pana tuyo, a ese familiar, a esa amiga, a esa persona que tú sabes que necesita escuchar una dosis semanal de formación de hábitos para transformar su vida. El tema de hoy es algo que a mí me apasiona. Cualquier persona que me conoce lo sabe. Te voy a hablar de mi palabra favorita y por qué estoy convencido de que eso es mucho más importante que el talento. Y te voy a hablar de cuáles son mis fuentes de energía para esos días que todos tenemos. En los cuales no queremos hacer nada o no queremos hacer esa actividad que tú sabes que tienes que hacer, que te va a llevar al próximo nivel. Hay días que inevitablemente no tienes energía para hacerla. Pues yo te voy a hablar hoy de una fuente de energía. Entonces, ¿cuál es mi palabra favorita? Bueno, mi palabra favorita es grit. Y la traducción literal de grit es algo así como un grano de arena. Eso es un grit. Pero, grit, aunque no tiene una traducción específica al español, cuando lo traducimos es, se trata de tener fuerza de carácter. Se trata de una mezcla entre pasión y perseverancia. Que literalmente, eso es lo único, el único secreto trascendental para tú ser exitoso en cualquier cosa que tú te propongas. Es tener grit, es tener grit, es tener pasión y es perseverar sin quitarte. Es no quitarte, no importa cuántas veces tú fallas. Y yo te lo voy a demostrar. En la escuela nos educan para sacar buenas notas. Y ya a estas alturas está más que demostrado que el IQ no es la clave para ser exitoso en la vida. El IQ, el intelecto, no es clave para tus ser exitosos en la vida. Y te voy a hacer, te lo voy a comprobar. Mira, busca a las personas de tu clase graduanda de high school y busca alrededor de todo ello. Y dime que los más exitosos no necesariamente son los que tenían la mejor nota. Oye, sí, definitivamente hay personas que tenían buenas notas que son exitosos. Pero te garantizo que también hay personas que no tenían tan buenas notas que se convirtieron en personas extremadamente exitosas. En mi caso, yo tuve muy buenas notas en la escuela. Luego en la universidad, pues sabes que fui promedio. Ahora, al momento en que me tocó entrar al plano profesional, tenía un hambre única. Y te puedo decir con mucha humildad que al menos en el comienzo de mi carrera me fue mejor que a personas que tenían mucho mejor promedio que yo en la universidad. Y en parte, eso se trataba, eso fue así porque yo no me quitaba. Algunos ejemplos, en mi primer trabajo, ni tan siquiera tenía el promedio suficiente para entrevistarme. O sea, se supone que mi resumen hubiese pasado. ¿Qué pasa? No porque me dijeron, ah, no, no tienes el promedio, yo me quité. No, por el contrario, yo lo que hice fue que insistí y no me quité en que me dieran una oportunidad para entrevistarme. Así que yo no pedí que me regalaran mi trabajo. Te garantizo que no me lo regalaron. Lo que yo hice fue buscar la forma sin quitarme, porque me dijeron que no tenía promedio, sin quitarme de que me dieran una entrevista. Una vez me dieron la entrevista, solamente tenía que demostrar que yo tenía el hambre para poder ser exitoso en ese trabajo. Lo mismo me ha pasado en muchísimas áreas de mi vida. Con mi peso, me tomó ocho años en llegar a donde estoy hoy. No es ideal, hay personas que lo hubiese tomado mucho menos tiempo que a mí ahora. Mi punto es que yo nunca me quité. Yo seguía diciendo hacia dónde yo quería llegar y yo sabía que yo iba a llegar. Incluso con Gana tu Día tengo tantas historias. Ya a este punto, un movimiento tan joven como Gana tu Día. O sea, hay tantas historias en las cuales no quitar nos fue clave. Gana tu Día incluso falló tres veces en obtener la propuesta que finalmente nos dieron para desarrollar nuestro programa online. Tres veces fallamos en que nos las dieran. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiésemos quitado de la primera? Si nos hubiésemos quitado de seguir tratando de que nos dieran esa oportunidad, ya no estaría aquí contigo hoy. Al día de hoy, yo sé que estoy lejos de llegar a 100.000 personas con Gana tu Día. ¿Cuál va a ser la clave para lograrlo? Creo que ya tú sabes la contestación. ¿Qué pasa con el grit? Con esto de no quitarse. Tú no naces necesariamente con eso. Sí, hay personas que nacen un poco más propensas a tenerlo ahora. El grit es algo, esa perseverancia, es algo que tú puedes desarrollar. ¿Cómo lo desarrollas? Eso es lo que yo quiero que tú ya te lleves de aquí hoy. Debes practicarlo. Para practicarlo, vamos a comenzar. Haz un compromiso con algo en tu vida en lo cual no te vas a quitar por un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, decide que vas a hacer ejercicio, decide que vas a leer o que vas a hacer un X proyecto y que vas a trabajar en eso sin quitarte por seis meses. No es difícil, pero esa es una de las formas en que tú puedes ir desarrollando grit. No comiences viendo a largo plazo, comienza no quitándote por un cierto periodo de día y te vas a dar cuenta que vas a seguir desarrollando con esa práctica deliberada tu perseverancia. Entonces, nuestro cuerpo siempre va a tratar de conservar energía porque eso es supervivencia, mi gente. Así que si tú le enseñas a trabajar por algo que no necesariamente quiere, tú vas a estar desarrollando esa perseverancia. Número dos, no te quites con ese primer obstáculo. Vas a fallar. Es normal. Nos pasó a nosotros. No te puedes quitar. Entonces, ¿cómo tú buscas la forma de no quitarte? Bueno, una forma de desarrollar esa perseverancia, ese grit, es buscar un propósito. Entonces, Angela Dogwood, que es la autora, dicho sea de paso, del libro de título Grit, un excelente libro. Ella habla de que ese propósito del cual yo te acabo de comentar es la intención de contribuir al bienestar de otro. Yo me atrevo a apostar que si tú tomas un momento para reflexionar en tu vida, en los momentos donde tú te sentiste mejor, donde tú te sentiste bien contigo mismo, donde superaste retos. Una de las razones por qué lo hiciste fue porque había más de una persona que se estaba beneficiando, no solamente te beneficiaba a ti. Piénsalo bien. Entonces, esto nos lleva a la segunda parte de este podcast, que es cuál es la fuente entonces infinita de energía. Pues yo te voy a decir que en esos días que a mí me pasa, todo el que me conoce lo ha escuchado anteriormente, hay días en donde tú definitivamente no te sientes al 100%. Y eso no es solamente a mí y a ti que nos pasa. Eso le pasa a las personas más exitosas en el planeta, a los líderes más grandes. Inevitablemente, inevitablemente tienen días en donde no se sienten que quieren hacer lo que tienen que hacer. Es ahí que mi fuente de energía es mi por qué, mi razón y mi propósito. Las personas usualmente pueden describir las cosas que hacen. Si yo te pregunto a qué tú haces, tú me puedes decir, tú me lo puedes describir. Si yo te pregunto cómo lo haces, probablemente podrías entrar en detalle. Ahora, algunas veces cuando les preguntamos a las personas por qué lo hacen, no siempre puedes describirlo. Y ese por qué tiene una razón biológica. Eso es lo que le llaman el famoso gut feeling. Esa sensación que te da maripositas en el estómago cuando te enamoras o cuando sabes que estás haciendo algo que es lo correcto. Es lo que me pasa a mí cada vez que estoy aquí frente a esta cámara. Eso viene del sistema límbico de tu cerebro. El sistema límbico de tu cerebro no sabe cómo comunicarse. No se puede comunicar con la parte de tu cerebro que tiene el lenguaje. Por ende, no puedes explicarlo. Cuando te pregunto por qué estás enamorada, pues porque se siente bien, porque sí, porque ese es el ideal, pero no puedes explicar específicamente la razón. Entonces hace unos cuantos episodios atrás, en el episodio de visión, que si no lo has visto, te exhorto a que lo veas. Yo hablé de que las personas exitosas saben exactamente cómo quieren sentirse. Tienen claridad de cómo se quieren sentir. Ahí es que entra tu razón. Todos tenemos una cantidad limitada de fuerza de voluntad. Así que aunque tú te digas voy, 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 sí, 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 va a llegar el punto en donde esa fuente de energía, esa fuerza de voluntad se va a acabar y te vas a quitar. Pero cuando tú tienes una razón lo suficientemente fuerte, ahí es donde tú encuentras energía para continuar, para no quitarte. Y por ende, vas a desarrollar el grid. Entonces yo te voy a poner ejemplos de mi caso, porque las razones vienen de diferentes formas. Yo le llamo razones positivas y razones negativas. Yo tuve que dejar de fumar y bajar de peso porque mi razón era que a mis 30 años tenía la peor salud en toda mi historia. Eso fue una razón negativa. Yo no tuve opción. Yo tuve que hacerlo. Si yo no cambiaba, le iba a causar sufrimiento a personas que amo y podía llegar hasta la muerte. Por ende, esa fue una razón suficientemente fuerte para yo comenzar a hacer ajustes en mi vida. Ahora, con el paso del tiempo, cuando ya eso no era una razón válida para mí, yo cambié mi razón a una razón positiva. ¿Cuál es mi nueva razón para yo tener una buena salud? Bueno, mi razón es que yo quiero llegar a 90, a 100, a 120 años y poder disfrutar de mi hija, de mi hijo que viene en camino la mayor cantidad de años posible. Y no sentado en una cama tirado. No, 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 no. Con la energía que tengo hoy. Mi razón de cuidar mi salud es poder tener energía todos los días para crear la libertad y disfrutar de mi esposa y mis hijos en el tiempo en el que yo decida. Pero para eso hay que trabajar. Entonces, mi razón es seguir teniendo la capacidad para trabajar y llevar a ganar tu día a lo que será el movimiento más grande de formación de hábitos para personas de habla hispana. Ahí yo te estoy diciendo como algo que era una razón negativa. Yo lo transformé, encontré una razón positiva suficientemente fuerte como para que todos los días cuando yo me levanto yo diga coño, hoy yo tengo que hacer algo de ejercicio, yo tengo que cuidar de mi salud porque yo tengo que tener la energía para trabajar por ganar tu día, para poder crear libertad para mi familia y para disfrutar de mi familia el mayor tiempo posible. Entonces, esas razones para mí son lo suficientemente fuertes para desarrollar mi grit, para tener perseverancia y para seguir haciendo estos podcasts, para seguir haciendo los programas de Gana tu Día, para seguir haciendo el Gana tu Día Academy y un montón de proyectos de los cuales tú pronto vas a escuchar de Gana tu Día. Cuando tú tienes la razón correcta, tú puedes desarrollar el hábito y puedes desarrollar tu grit, tu perseverancia. Puedes desarrollar ese músculo que te va a ayudar a entender el por qué no te vas a quitar. ¿Qué yo quiero que tú hagas hoy? Yo te invito a cagar dos cosas. Número uno, decide cuál es la práctica que te vas a comprometer sin quitarte por un tiempo prolongado. Digamos que al menos seis meses tú te vas a dedicar a algo, ya sea hacer ejercicio, a ahorrar cierta cantidad de dinero diaria o semanal, a leer una cantidad de páginas, a aprender una destreza, un instrumento, lo que sea. Pero comprometete por una cantidad determinada de tiempo sin quitarte. Esa es una forma en que tú vas a practicar tu grit. Y número dos, yo te invito a que determines cuál es tu razón para hacerlo. Busca una razón que sabes que cuando estés a punto de decirte ¡Ay, no puedo! Cuando quieras quitarte vas a decir ¡No, no, no, no! Yo no me voy a quitar porque voy a afectar a esta persona. Yo no me voy a quitar porque este es mi propósito. No me voy a quitar porque no voy a disfrutar de mi hijo, de mi nieta y de mi abuelo. Cuando tengas esa razón, busca la forma de recordarla cada vez que se te acaban las energías. Esa va a ser tu nueva fuente de energía. Entonces decide cuál es tu práctica de perseverancia y de grit que vas a comenzar hoy. No esperes a la mañana, comienza hoy. Y busca la razón por la cual no te vas a quitar. Bueno, si le sacaste algo a este episodio, asegúrate de que al menos un familiar tuyo o alguna amistad se beneficien de escucharlo porque de seguro hay alguien que tú conoces que necesita escuchar lo que tú escuchaste hoy. Dile que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Si no, si me sigues en las redes a Gana Tu Día, te invito a que cuando estés escuchando el podcast, postéalo y me taggea. Entonces, de esta forma, ¿qué estás haciendo? Ayudándome a cumplir nuestra visión de llegar, de llevar este mensaje a cien mil personas. Entonces, te doy gracias por escucharme, por regalarme un pedacito de tu vida, por invertir tu tiempo en mí. Recuerda que tú eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida. Y la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tus hábitos. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando llegues a tu cama todas las noches, tú puedas decir, hoy yo gané mi vida. Muchas gracias, saludos y abrazo.